Hoy en Meganoticias San Luis les presentamos un reportaje especial octubre mes de la lucha contra el cáncer de mama. Bajarán las temperaturas, las noches serán más frescas. Medio de Estados Unidos aseguran que AMLO está a punto de convertirse en figura de autoridad. 28 ayuntamientos continúan con apoyos a fondo perdido. Esto y más en punto de las 8 de la noche. ¡Gracias!